En el marco de la presidencia pro-temporal del Mercosur, en lo que nos respecta a nosotros, el Mercosur cultural, estamos reunidos con ministros de cultura y sus representantes a nivel Mercosur y también como invitados Bolivia, Colombia, Ecuador, y todos aportando respecto a las cuestiones que nos tocan, los aspectos culturales de la integración de todos estos países. Escuché que estaban mencionando justamente el sector indígena también, ¿cómo vemos esto a nivel Mercosur? Bueno, estábamos proponiendo justamente hace unos minutos, porque estábamos hablando de los vaivenes políticos y como, no me refiero a un país en particular, sino a todo el continente, y cómo eso incide en algún modo en las plataformas culturales. En realidad, creo que las nuevas tecnologías de la información son un desafío para América Latina y el mundo. Uruguay tiene desde hace más de 10 años el programa Una Computadora por Niño, de lo cual tenemos muchísimas experiencias de todo tipo. Tuvimos un niño de una escuela rural que grabó el parto de una vaca y lo colocó en internet, rápidamente se viralizó porque muchos niños de la capital, de Montevideo, nunca habían visto el parto de una vaca, así que él pasó a hacer de alguna manera un video que otros niños no conocían. También ha fomentado la participación como youtuber de muchos niños y adolescentes, con valores positivos cuando se rescatan las mejores tradiciones y los valores de la familia y del entorno, con dificultades cuando se graban situaciones de riesgo o de festejos entre los adolescentes, que eso ha pasado en algunas situaciones a ser un problema para los centros educativos. En términos generales, para la cultura del país ha aportado que el multimedia de expresión cultural es hoy una realidad. No tenemos exposiciones de pintura sin un video, no tenemos obras de teatro que no estén ayudadas por medios audiovisuales, no tenemos, bueno, por supuesto, espectáculos de danza moderna, en donde no tengan de alguna manera cambios de pantalla que vayan indicándole al espectador sobre qué es lo que se está trabajando.